Hola a todos chicos, bueno, empiezo otra vez. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video de Pokémon GO. En este caso es lo que veis en pantalla, vamos a ir un poquito rápido. No he leído la noticia, como siempre, cada vez que sale una noticia de lo que sea, noticia, trailer, etc. Nunca lo veo, siempre lo veo con vosotros para sorprenderme y que veáis mis reacciones, a no ser que los de Nintendo me echen para atrás el contenido. De hecho, aquí veis, no sé si lo veréis, me quitan la monetización, por una cosa. Este no creo que lo veáis, el detalle de Ultrasol, a ver, tengo por aquí otro, seguro que os va este, 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 bloqueado a nivel mundial. Creo que este si lo vais a poder ver, dice, hemos bloqueado, no, no, contenido reclamante, bloqueado a nivel mundial. Así que, ese no, no, ese ni se ve, ni tiene monetización. Este que está bloqueado por, bueno, por lo que sea, un segundo, si queréis os lo enseño, no tengo ningún problema, solo dejadme hacer las propiedades, después lo pongo otra vez. Aquí, y no, aquí, y quiero que lo veáis. Aquí, yo nunca os miento. No, yo no os miento. Hago aquí, hago aquí, no vais a ver una mierda, lo vais a ver chiquitito. Y dejadme que os enseñe un poquitín. No sé si lo vais a ver así entero. ¿Qué demonios? No sé si aquí veis que está la impugnación. Espera, este tiene monetización. No, este no tiene. Este podría tener. Ah, ¿en serio? En serio. Por poner Halloween, durar 12 minutos, no puede tener, no, no. Mirad. Madre mía. A ver, entiendo que un until down vale. Un assassin script unity vale, porque hay muertos, porque hay para brotas. Pero este, este que está bloqueado a nivel mundial. Es que este no lo vais a ver. No lo vais a ver. Seguro que se puede solucionar de alguna forma. Propiedades. Es que no lo vais a ver. Es que no lo vais a ver. A ver, si yo lo pongo así, y pongo este aquí, y este aquí, y pongo el beso, no sé, es que quiero que lo veáis. Quiero que lo veáis. Este está bloqueado a nivel mundial. Vamos a reclamar este que estaba. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no puede tener monetización? Por poner Halloween, solicitar revisión manual, tío. Desde luego. Vale. Actualizando, 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 actualizando. Y ya se me vuelve a tener. Ahora. Vamos a ver aquí. Lo vuelvo a editar. Puedades. Así que sí. No me hace ni caso. Desde aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y tengo que prever. A ver, tengo que ponerlo bien. A ver si se... No, no se ve. No se ve. No se ve como yo quiero. A ver, propiedades. A ver, subregión. Cogemos menos. Y ahora sí tiene que ir bien. Siento hacerlo así en vídeo, pero... Yo creo que se puede incluso recortar un pelín más. Porque esta línea blanca... Sí, yo creo que se puede recortar muchísimo más propiedades. Lo traemos aquí. Que esté justo, 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 justo. En el tope. Y bueno, que pille la imagen por completo. Así es como mola. Afectamos. Captura el movimiento. Se me sale por arriba. A ver. A ver ahora qué tal. Yo creo que bien, ¿no? Podría quitar un poquito más lo blanco. Yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Venga, vamos a intentarlo un pelín más. He hecho propiedades, tío. A ver. A ver. Yo creo que un pelín más lo blanco. Pero es que si no, no sale el texto. Vamos a ver si sale. Esto por aquí arriba. ¿Vale? Sale. Bueno, bueno. Yo creo que mejor incluso... Es que si quito esto blanco, pues... Ahí está. Bueno. Vamos con la noticia. Cinco minutos haciendo la mierda esta. Y bueno, enseñando varias cositas. Dice, Pokémon GO permitirá subir a nivel 40 a todo el mundo muy pronto. Sabéis que cada vez que sube de nivel se necesita mucho más experiencia y se tarda mucho más. Si antes subías de nivel en dos días, ahora te puedes tirar tres meses. También se incorpora una nueva bonificación de daño en el próximo parche. Bonificación de daño para los gimnasios, para los combates. Aquí vemos ya Mega Venusor, Mega Charizard I... Bueno, no, es una rueda artificial, perdón, perdón. Madre mía. Ahí vemos al protagonista. Al protagonista, a la protagonista. Este es el del tipo valor, ¿no? Es el del multes, el del sabiduría y el del instinto, ¿verdad? Tyro, Toto del Dragonite, Pidgey, Blastoise, Chikorita, Eevee, Pikachu, Huevos por aquí, Huevos para allá. Umbreon, Espe, Esnorla, Buffet, Labra, Cyndaquil, Magikar. Aquí hay un SIDA, Instruccionador Altel, un Tyro, un Tobi por aquí arriba. Creo que no hay más. En fin, no hay más Pokémon que yo vea. Bueno, vamos a leer la noticia. Vamos a ver esto de... Dice... Vamos a... Vamos a... A esta cuadra. Dejando ahí un pequeño espacio en blanco. A ver. Perfecto. Dice Pokémon GO corregirá pronto uno de los errores más molestos del programa, que cerraba la progresión de algunos jugadores en un insultante nivel 39 largo, entre comillas. Así pues, todos los jugadores podrán alcanzar el nivel 40, que es el límite actual a día de hoy cuando grabo esto. ¿Significa esto que es el final de la progresión de Pokémon GO? No. Aumentar el top de nivel podría encontrarse entre los planes de The Niantic para alargar el interés de los jugadores más dedicados. A ver, antes de subir el nivel, que se centren en otras cosas como el intercambio de Pokémon, los combates y que se pueda ver en el juego a otros entrenadores. Y luego ya que metan el nivel y lo que quieran. También que metan muchos más Poképaradas y gimnasios, porque yo me tengo que ir a un sitio, a la ida. No tardo ni cinco minutos, pero en ese bloque vive un chaval que yo conozco y se pasa el día... Bueno, no, no se pasa el día. Pero se podría pasar el día, pero mucha gente dice que vive entre dos Poképaradas y dice cinco minutos aquí, cinco minutos aquí, entonces suben muy rápidamente de nivel. Porque son cincuenta, si lo hace, yo que sé, si lo hace, a ver, cada cinco minutos se puede desactivar. Pues cada cinco minutos, todos los días, pues seguro que se saca más de mil puntos solo en eso. Y además, cuando la bolsa esté llena, se dedica a tirar objetos. Más Poképaradas, más gimnasios, más variedades Pokémon, combates contra jugadores e intercambios. Y luego ya, el nivel. Dice, el parche en cuestión, que no ha cerrado una fecha exacta para llegar a nuestros muebles, introducirá una nueva mecánica que mejorará el daño de nuestros Pokémon temporalmente después de participar en incursiones. Incluso si todos ellos han caído debilitados. Mientras llegue el parche o no, los que hayan llegado tarde al exitoso juego pueden descargarlo gratis en iOS y Android ahora. Dice... Vale, mejor. El parche, dice, una nueva mecánica, mejorará el daño de nuestros Pokémon temporalmente un tiempo X después de participar en incursiones. ¿Para qué quiero yo que aumenten el daño? Que aumenten su daño después de una incursión. ¿Van a combatir contra el Pokémon de la incursión? No, ya han combatido, dicen después de participar. Incluso si todos, incluso si ellos han quedado debilitados. Es decir, si usamos un Pokémon que ha debilitado, ese Pokémon... No sé si escucháis la ambulancia. ¿Es un bombero? ¿Cuándo lo digo ahora? Bomberos. No, no, no tiene gracia. Así que si usamos un Pokémon que ha debilitado en la incursión, usamos revivir. Ese Pokémon... O sea, no... O sea... Cae un Pokémon debilitado en una incursión. Ese Pokémon tiene el daño de plus. Pero son todos los Pokémon participados o todos los Pokémon que tengamos. Dice... Después de participar en incursiones... A ver, el daño de nuestros Pokémon temporalmente... Mejorará el daño de nuestros Pokémon temporalmente después de participar en incursiones. Eso es un poco... Mejorará... ¿Qué tipo que hayamos usado para participar en ese incursión? No lo dejan claro. Y bueno... Vale, este es un Pikachu hembra. Bueno... Yo lo vamos a ver así un poquito más grande. Un... Ah, este es el profesor... Este que no sé su nombre, tío. Ah, y este es el Pikachu gorro. Gorro. No sé si lo veis. No lo veis. No lo veis. Charizard... Dice que sí. Y bueno, esta ha sido toda la noticia por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a me gusta. Dejar un comentario si seguís jugando o lo que sea. Este es por el primer aniversario de Pokémon GO. Parece que es por el primer aniversario de Pokémon GO. En verdad ya ha pasado más del aniversario. Pero en España creo que llegó... Bastante tarde. ¿Julio? No, bueno, sí, Julio. Fecha de salida. Lanzamiento 15 de julio de 2016. Pero no sé si fue aquí o en otro lado. No sé si fue en España o cuando salió. Pero supongo que será en España. En fin. Suscribirse al canal. Añadir el vídeo a favoritos. Dejar un comentario. Añadir... Compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas. WhatsApp, línea de Telegram, etc. Seguidme en las redes sociales. Si queréis ayudar tenéis el patrón en la descripción. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. He dicho adiós. Adiós.